Debes decirles, dilo en las montañas, dilo en los valles, debes decirles, dilo en los comprados, diles que yo les doy pasigoso, y levanto al caído, y les doy mi salvación, y les doy mi salvación. Ya sé que pasó de moda como me buscabas, ya no está el fuego con que me amabas, ya sé que pasó de moda como me adorabas, cuánto disfrutabas pasar horas en la intimidad, acuérdate que soy tu Dios quien te sacó de tierra de esclavitud de las tinieblas a la luz, acuérdate que sigo en el mismo lugar, esperando que regreses humillado ante el altar. Yo busco un adorador. Busco un adorador. Ya sé que pasó de moda como me buscabas, y esa pasión por que me cantabas. Ya sé que pasó de moda como me adorabas, no te importaba perderte en la intimidad, acuérdate que soy tu Dios que te sacó de tierra de esclavitud de las tinieblas a la luz, acuérdate que sigo en el mismo lugar, esperando que regreses para darte libertad. Yo busco un adorador. Yo busco un adorador. Yo busco un adorador. Yo busco un adorador. Acuérdate que soy tu Dios que te sacó de tierra de esclavitud de las tinieblas a la luz, acuérdate que sigo en el mismo lugar, esperando que regreses humillado ante el altar. Acuérdate que soy tu Dios, acuérdate que soy tu Dios, acuérdate que yo busco un adorador. Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas. Siempre me amarás. A pesar de mi condición y en mi angustia te llamaré. Porque tú me respondes, Jesús eres mi amigo y mi esperanza. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas. Siempre me amarás. Siempre me amarás. Extenderás tu mano y me levantarás. Tu misericordia me alcanzarás. Tu sangre me limpia. Vestiduras blancas, velas. Hoy que tú vives, sé que me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Y mi amor y mi esperanza. Y mi esperanza. Tú me levantarás. Cuando no tenga fuerzas. Cuando no tenga fuerzas. Peña. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Me alcanzará, me alcanzará Tu sangre me limpia, vestiduras blancas me das Porque tú vives, sé que me levantarás Tú me levantarás cuando no tenga fuerza Siempre me amarás a pesar de mi condición Y en mi angustia te llamaré porque tú me respondes Jesús, eres mi amigo y mi esperanza Eres mi amigo y mi esperanza Yo sé que me levantarás Es el mismo lugar Son las mismas canciones Es la misma rutina Todo es igual Donde se fue la pasión que me había Ese fuego que ardía se desvaneció Por eso ven, interrumpe mi vida Señor Aleluya Yo necesito tu intervención Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras en mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Tú sabes Señor lo que es mejor Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Alguien que le diga interrumpenme en esta noche Interrumpenme Señor Es el mismo lugar Son las mismas canciones Es la misma rutina Todo es igual ¿Dónde se fue la pasión que me había? Ese fuego que ardía se desvaneció Por eso ven, interrumpe mi vida Señor Yo necesito tu intervención Yo necesito tu intervención Tu intervención Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras en mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Tú sabes Señor lo que es mejor Y ven, haz tu voluntad Aquí en mi vida Yo quiero seguirte Todos mis días Te necesito tu intervención Toda cadena Con tu luz es quebrazada No fue su seco Hoy tú lo que basta Soplaré tú en mí